En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por este nuevo día y por permitirnos celebrar la Eucaristía. Con humildad preparamos nuestro corazón y pedimos perdón a Dios. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María Siempre Virgen. Escucha nuestras súplicas y que Cristo tu Unigénito, hecho hombre por nosotros, se digna a hacernos partícipes de su condición divina. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genialogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Detemar, a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rabá a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé, Gesé engendró a Rey David. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón a Robam, Robam a Abías, Abías a Asab, Asab a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud a Eliasar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación de Babilonia, catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce. Palabra del Señor. San Mateo nos presenta la genealogía de Jesús para que nuevamente experimentemos y veamos el amor que Dios tiene sobre todos nosotros, sobre todos los hombres. Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Jesús ha asumido nuestra humanidad con todas las consecuencias. Y visualizamos la genealogía que tiene, nos podemos dar cuenta que si bien hay santidad, también hay pecado. Por ejemplo, David que se enamora de la mujer de otro y engendra a su Hijo Salomón. Y así, en varias ocasiones, que nos podemos dar cuenta de todo esto, aparte de ese inmenso amor de Dios hacia todos nosotros que asume nuestra humanidad. Que Jesús no se aparta de nosotros porque seamos pecadores, no se aleja de nosotros porque tengamos pecado. Al contrario, se acerca a nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y esto nos tiene que llenar de esperanza a todos. Nos debemos de sentir siempre con ese ánimo de que a pesar de ser débiles y caer en el pecado, siempre ver que no hay ningún pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Cristo ha asumido nuestra humanidad, lo ha hecho para salvarnos. Pero no por ello se ha reservado una genealogía inmaculada. No, lo ha asumido con todas las consecuencias. En su propia genealogía hay pecado. Él no, su madre tampoco, inmaculada. Pero la raíz sí que hay pecado. Y vuelvo a repetir, Jesús no huye de aquella persona que tiene pecado. Él viene a sanar los corazones. Él viene a los enfermos. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que necesitamos de esa salvación, de ese perdón de Dios. Y una vez más, dándonos cuenta del amor de Dios, tenemos que pedir siempre humildad para darnos cuenta. Necesito del perdón de Dios. Necesito de la misericordia de Dios. Y lo necesito siempre. Porque no soy Dios. Porque no soy como la Virgen Inmaculada. Yo tengo pecado. Y Cristo lo sabe. Dios lo sabe. Y no por esto se aleja de mí. Y al contrario, se acerca para que yo tenga la oportunidad de reconciliarme. De liberarme de eso que me ate y me impide ser feliz. Una vez más, por lo tanto, démonos cuenta. Dios me ama. Dios me ama. Y me ama a pesar de lo que soy. A pesar de que tengo pecado. A pesar de que caigo constantemente en ese pecado. No puedo que tardo más en confesarme que en perder la gracia porque he vuelto a caer. Pero porque me ama. Porque me demuestra que tiene siempre esperanza sobre mí. De que puedo luchar contra ese pecado con su ayuda. Voy a ser siempre un acto de humildad. Y saber volver a empezar. No me desanimaré. No perdé la esperanza. No diré. Esto no tiene caso. Dejo de luchar porque es imposible que pueda luchar contra este pecado. Seguiré luchando. Porque vale la pena estar con Dios. Vale la pena estar en gracia. Vale la pena el siempre tener a Dios en el primer lugar de mi corazón. Esto en primer lugar. Otra de las cosas que nos deben de llamar la atención en este evangelio. En esta genealogía de Jesús. Es que por ejemplo desde que empezamos habla de quien engendró a quien. Desde Abraham engendró a Isaac. Jacob engendró a Judá. Y así llegamos a David. Y pasamos por todos. Por todas aquellas personas que forman parte de la genealogía de Jesús. Diciendo engendró a tal y a tal y a tal. Hasta que llega a José. Porque dice en esa parte final. Jacob engendró a José. Pero no dice después de José. José engendró a Jesús por ejemplo. Sino que dice. Jacob engendró a José. El esposo de María. De la cual nació Jesús. Llamado Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice a nosotros? Lo que todos sabemos. Que Jesús. Jesús. Y bien fue concebido en el vientre de nuestra madre la Virgen María. No ha sido concebido de una forma normal. Como todos los humanos. Entre hombre y mujer. Jesús. Asumió nuestra humanidad en el vientre de nuestra madre la Virgen María. Ella. Que por medio del Espíritu Santo. Ha dado a luz a Cristo. Es verdadero Dios. Pero también verdadero hombre. Jesús. Nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús. Se ha acercado a nosotros. Para que experimentemos un Dios cercano. Para que experimentemos ese amor de Dios en nuestra vida. Por eso. Por eso ha asumido nuestra humanidad. Y nosotros. Eso tampoco debemos de olvidarnos. Porque en muchas ocasiones. Cuando tenemos. Dificultades. Cuando tenemos problemas. Cuando tenemos alguna enfermedad. O la cruz. Se hace. Insoportable. Se tiende a pensar que. Dios. No sabe lo que sufrimos. Que Cristo no sabe. Lo que estamos padeciendo. No sabe la cruz. A la que nos estamos enfrentando. Y esto es. Algo ignorante. Si Cristo. Ha asumido nuestra humanidad. Se ha hecho verdadero hombre. Es también para experimentar. Con nosotros. Nuestros sufrimientos. Para que no nos sintamos solo. Ante las adversidades de nuestra vida. Él es. Verdadero hombre. También verdadero Dios. Y por lo tanto. Debemos de darnos cuenta. Todos los días. Que para empezar. Nuestro día. Que para enfrentar. Aquella cruz. Que tenemos. Todos los días. Tenemos que hacerlo con Cristo. Él se ha acercado a nosotros. Para consolarnos. Para ser uno con nosotros. Para que. Nos ayudase. Nos ayudase. En esa cruz. De cada día. Y poder sentir. La fortaleza. De Dios. Son dos cosas que. Podemos. Aprender. O reflexionar. De este evangelio. En primer lugar. Dios. No se aleja de nosotros. A pesar de nuestro pecado. Viene a liberarnos. De esas. Ataduras. Viene a liberarnos. De lo que nos impide ser felices. Por eso. Ha asumido. Nuestra naturaleza. Y siendo. Dios y hombre verdadero. Conoce. Nuestros padecimientos. Conoce nuestras cruces. No es ajeno. No es lejano. No está. Como un mero espectador. De todo lo que sufrimos. Cada uno de nosotros. Lo padece con nosotros. Sintámonos su compañía. Por lo tanto. Dejémonos ayudar. Tengamos humildad. En nuestro corazón. Para decirle al Señor. Te necesito. Necesito. De tu misericordia. Y necesito. De tu compañía. Necesito. Que vengas conmigo. Y estés conmigo. Y por lo tanto. Siempre busco estar en gracia. Ante el pecado. Inmediatamente me confieso. Ante el pecado. Inmediatamente busco reconciliarme con Dios. Porque si algo quiero en mi vida. Es ser feliz. Y la única felicidad auténtica. Me la da Dios. Y Dios entra en mi corazón. Cuando mi corazón. Está en gracia. Está limpio de pecado. No nos cansemos. De luchar contra el pecado. Aunque sea. Una lucha. De toda la vida. De toda la vida. Sé que nos gustaría decir. De aquel pecado. Que nos hace perder la gracia. Por fin he luchado. Por fin he logrado derrotar ese pecado. Pero. A veces. No es posible. Es una lucha de toda la vida. La lucha contra el mal. La tendremos siempre en nuestro corazón. Pero. El bien vence. Porque Dios ha vencido al pecado. Por lo tanto. No perdamos la esperanza. Dejamos que el amor. Dejemos que el amor de Dios. Abrace nuestro corazón. Pero nosotros dejémonos ayudar. Dejémonos amar por Dios. Abrazando su misericordia. Abrazando con agradecimiento. Pues todo aquello que él nos da. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos. Por la jerarquía de la iglesia. Por el Papa. Los obispos y sacerdotes. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por los políticos. Especialmente aquellos que tienen. La capacidad de promulgar leyes. Para que siempre sean a favor de la vida. Desde su inicio. Que es la concepción. Hasta su muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por los enfermos. Por los pobres. Por los emigrantes. Por aquellas personas que están padeciendo. La cruz de los sufrimientos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Pedimos por la paz del mundo. Por el final de las injusticias. De las guerras. Para que el amor de Dios transforme el corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. Por las personas que se acogen a nuestras oraciones. Y por cada uno de nosotros. Para que estemos dispuestos a abrazarnos. Abrazarnos por el amor de Dios. Acojamos su misericordia. Y respondamos con gratitud. Roguemos al Señor. Escucha Padre. Nuestras súplicas. Y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Santifica Señor las ofrendas de tu iglesia y haz que por estos sagrados misterios merezcamos recibir el pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Señor, te alabamos, en verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María, en ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan, Santi, Juan Francisco, y Jael de Jesús. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo de Cristo. Amén. déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. ángel del cielo. Amén. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, aquel que coma este paz, ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, el sacramento de amor, que el disco Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, mande justicia y verdad. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso, que nos has alimentado con el don eucarístico, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu espíritu, resplandezcamos delante del Señor cuando venga, como luminarias de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Tenemos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Y da dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este bahí de lágrimas. Ea pues, Señora abuela nuestra,iin Mirage. de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.